Luego de una semana a puro básquet, se disputaron las finales de la tradicional Copa Candelaria de Baloncesto, que se desarrolló en el parque didáctico al norte de esta ciudad. El torneo, que se disputó en el marco de la fiesta del barrio Candelaria Norte, dejó cinco campeones en la octava edición. En la categoría infantil masculino, revelación se impuso al colegio bilingüe con marcador de 55-12. El mismo club, dirigido por la profesora Bionis Moscote, se adjudicó la categoría sub-17 masculina, al vencer a Leones de Judá por 53-47. La abierta femenina se la ganó Jóvenes Talento, que derrotó en una electrizante final a Team Sarabia. También se disputaron las categorías sub-10 y sub-12. El certamen lo organiza año tras año el Club Revelación 2000, con el apoyo de la Junta de Acción Comunal de este sector. Gracias por ver el video.